Hola mis Curlis, bienvenido a este vuestro canal de Curly Manga. Ya sabes que soy Carmen Manga y soy la fundadora o creadora de este universo Curly. Y hoy estoy aquí para hablaros de un formulario que he creado especialmente para vosotras y para vosotros. ¿Por qué? Porque quiero saber exactamente cuáles son las cosas que os interesan. ¿De qué queréis que hablemos? ¿De qué queréis que hablemos de belleza, tratamiento, de la pandemia, de las relaciones de pareja, del racismo, de temas de trabajo, de temas de estudios, de la moda? Me interesa muchísimo vuestra opinión. Yo podría salir aquí, como he salido otras veces, a hacer vídeos sobre cosas que creo que os interesan o cosas que son trading. Como dicen ahora, las cosas que están de moda. Sin embargo, prefiero que seáis vosotros los que me digáis realmente lo que os interesa y de qué queréis que hablemos. ¿Cómo podéis adquirir el formulario? Es muy sencillo. Solo tenéis que ir a lo que es, al link que yo voy a poner abajo, ya se es en el recuadrito que tienen todos los vídeos de YouTube. Ahí os lo voy a dejar. Hacéis un clic, os metéis ahí dentro, descargáis el formulario que es un PDF, lo rellenáis, o lo podéis hacer directamente, ¿de acuerdo? Porque es un Word, lo podéis hacer directamente. Aquellos que tengan Google, pues ya sabes que hay lo que es un app de Google que también te permite, Google Dream, que te permite hacer, te permite rellenar el formulario directamente, ¿de acuerdo? Y los que no, pues también podéis descargarlo simplemente, lo rellenáis, lo escaneáis y me lo enviáis, ¿eh? O si no queréis escanearlo, lo bajáis al ordenador y lo rellenáis directamente, me lo enviáis a lo que es a mi email, que es curlimange.com, ¿de acuerdo? Bueno, podéis poneros también en contacto conmigo a través de Instagram, ¿de acuerdo? Porque yo estoy siempre conectada para que podáis contarme cualquier cosa que necesitéis hacer. Otra de las cosas que voy a puntualizar es que lo que es el formulario se va a responder en menos de 24 horas porque estoy muy pendiente de vosotros. No quiero que paráis tiempo porque sé que las Curly, las Queens, que no tenéis tiempo, aunque estemos en un momento de pandemia en la que no podéis viajar o ir a ver a vuestras familias, cosa que os gustaría, yo lo sé. Sin embargo, tenemos que hacer lo que nos dicen e intentar aprovechar ese tiempo, pues, para hacer muchas cosas y estáis muy ocupadas en la búsqueda de trabajo algunas, cuidar la familia, volver a retomar los estudios. Entonces, todas estas cosas os escupan un tiempo y, por lo tanto, por eso quiero ser tan directa y por eso he creado el formulario. ¿Y qué más os tengo que decir de este formulario? Es muy fácil de rellenar, es muy sencillito, os vais a dar cuenta que es muy fácil. Y luego, de todas las preguntas que yo vea que tienen más demanda, vamos a ir haciendo vídeos. Y luego, hay algo muy importante que también hay, si alguien está interesado en un tema y quiere solamente que sea una consulta privada, pues, ella directamente me subraya ese apartado, lo que es el formulario, me lo subraya y me pone una nota en el email. Por favor, Carmen, quiero que hablemos de esto, pero quiero que sea de forma primada porque necesito tu ayuda. Yo te garantizo que nada de lo que tú me cuentes va a salir de entre tú y yo, ¿de acuerdo? Porque va a ser algo privado, que podemos hacerlo a través de Zoom o a través del WhatsApp. Y ya sabes que también hay un WhatsApp que yo dispongo de él. Pues eso es lo que quería contaros hoy, espero que os haya gustado la noticia, darle lo que es a la campanita, suscribiros a mi canal de YouTube. Podéis encontrarme también en Instagram, ¿de acuerdo? También podéis dejar nota, ahora sí también en TikTok. Así que eso es lo que tengo que deciros hoy y el formulario, lo repito, es muy sencillo, muy sencillito. En el link de abajo vais directamente, lo descargáis, lo rellenáis y me lo mandáis por email, ¿de acuerdo? Porque para mí será muchísimo más fácil ayudaros y asesoraros en lo que necesitéis. Un besito, nos vemos en el próximo vídeo y espero que esta noticia os haya gustado. Adiós.